Hola y bienvenido. PHP 8.4 está en la hoja de ruta y si todo va bien será liberado en noviembre de 2024. Aquí puedes ver todas las versiones por las que va a ir pasando y las fechas para cada una de ellas. Si tienes dudas acerca de las versiones por las que puede pasar un software, aquí tienes una imagen que te lo explica perfectamente para que no tengas absolutamente ninguna duda. La idea es llegar hasta aquí, en noviembre de 2024. Este vídeo no va acerca de todas las novedades que van a venir en PHP 8.4. Me quiero centrar en lo que viene a ser Property Hooks, que es una funcionalidad muy interesante que nos va a ayudar mucho a los desarrolladores para poder acercarnos a lenguajes más potentes que tienen implementaciones más interesantes, como por ejemplo están haciendo aquí la comparativa con Kotlin, con C Sharp o con Swift. La idea de los Property Hooks es muy sencilla. En lugar de tener que estar definiendo getters y setters siempre que necesitemos en nuestras clases, o utilizando los métodos mágicos get o set, que podamos llevar a cabo esta misma funcionalidad utilizando Property Hooks. Aquí en esta página, eval.org, puedes utilizar hasta 300 versiones diferentes de PHP. Y yo estoy utilizando la RFC Property Hooks, que es la que tiene compatibilidad con los Property Hooks en el desarrollo que se está llevando actualmente. Bien, entonces este ejemplo es muy sencillo. Fíjate, es una clase User donde en el constructor se le pasan un par de datos, el nombre y el apellido, que son ambos strings, y luego definimos aquí lo que se conoce como un Property Hook, el cual tiene un get y tiene un set. En el get simplemente retornamos lo que queramos. Para full name, pues vamos a retornar la concatenación del nombre con el apellido. Y en el set, lo que vamos a hacer es, con el valor que le estemos pasando, en este caso mi nombre y mi apellido, Israel Parra, vamos a sacar estos dos datos y vamos a hacer el set automáticamente en esta clase. El resultado final es que si yo creo una instancia del usuario con el nombre Andrés y el apellido Pérez, y a continuación establezco a full name Israel Parra, donde le estoy pasando dos valores, que sería haciéndole explode el nombre Israel y el apellido Parra, el resultado que voy a tener a continuación va a ser este de aquí. Nombre Israel, apellido Parra. Sin duda, esta nueva característica de PHP es súper interesante y cuando esté publicada, seguro que le vamos a sacar todavía mucho más provecho. Otra de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, en el set, es llevar a cabo validaciones. También podríamos comprobar de que el valor de un correo electrónico es el que esperamos, y si no es el que esperamos, directamente lanzar una excepción. Con esto me despido, simplemente quería mostrarte esta nueva funcionalidad que está en la hoja de ruta de PHP 8.4, que me parece súper interesante, espero que te guste y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.